Rizita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Rizita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Rizita, acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y contigo la paella! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entrometida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y agotó la mente paellera. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Hay que hacer lo que hace para ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un paellera! ¡Ay! 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 ¡Estuvimos yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡Ay! ¡Jajajajajaja! ¡El cocinero! Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba aburrita la paella, ¿sabes? Algo peor está en el barco ese del petróleo. ¿En el prestige? En el petriense. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aburrecí la playa.